Mediante el financiamiento de la Unión Europea y el Gobierno de Nicaragua, seis municipios del Departamento de Chinandega fueron elegidos para desarrollar un proyecto que vendrá a fortalecer la economía local a través del sector turístico. Estamos aprovechando el proyecto de la Ruta de los Volcanes para crear un circuito ecoturístico local donde los protagonistas del circuito sean las iniciativas comunitarias. El mayor interés que nosotros como gobierno y la mayor lucha que hemos venido teniendo es la lucha contra la pobreza y que en estos proyectos se contempla una gran estrategia de turismo sostenible que viene a articularse con nuestros objetivos como gobierno. En total serán dos proyectos los que serán ejecutados en este departamento, los cuales serán dirigidos al apoyo del turismo rural comunitario y al turismo sostenible en las reservas naturales y áreas protegidas como el volcán Cosigüina, el Estero Real y el complejo volcánico Chonco-San Cristóbal. Prácticamente RENIC en este proceso está persiguiendo fortalecer las capacidades de los protagonistas y los destinatarios. Está también con el objetivo de generar una protección del medio ambiente en la zona y de fortalecer los servicios turísticos. Ya sabemos de que en esa parte tenemos lo que es el piocinte, el origen del maíz, en lo que es todo lo que es la parte de Apacunca, pero también tenemos lo que son las aves migratorias, también ahí que va a tener mucho impacto para el turista. Con la ejecución de ambos proyectos se pretende contribuir al desarrollo del turismo rural. Los beneficiados directos serán las MIPIMES, guías comunitarias, cooperativas productivas y demás pobladores de la zona donde se efectuarán los proyectos. El proyecto es un proyecto de 7 millones de euros financiado por la Unión Europea y ejecutado por el INTUR con la cooperación de Luxemburgo. Empecemos en abril de 2012, quiere decir que estamos justo a dos años de ejecución. Vamos a construir una estancia donde la familia pueda ir a estar, estarse un día, estarse una semana y también vamos a construir miradores donde la gente pueda ver el avistamiento de aves y todo lo que es la parte de la vegetación, que son unos paisajes espléndidos. Los proyectos se realizarán en un periodo de 20 meses y cuentan con el apoyo del Marena, INTUR, de los gabinetes de turismo y de las alcaldías de los seis municipios donde se realizarán Concepción Pozo, lo que se vive.